Ya apago No se acaba el amor No la ponderse de Dios Taza, taza Porque esto es cruel el amor Taza, taza Taza, taza Taza, taza Anda bien el wifi Hasta que llegó la influencia Ayer estábamos cantando Taza, taza Taza, taza Esperando el wifi Por fin Ahora hay que pulsar el audio Ahora hay que pulsar el micrófono En la bolsa Blanca Ya agaste el audio Ayer, coches Ayer, coches Ayer, ayer Ayer Ayer, ayer 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 Claro que he Ayer Y Ma 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 Mi Ma Pepe Ma Pepe Ponte the cara Sama birlikte No, 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 no. No, 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 no.